Mostrando aspectos extraordinarios en lo que a veces consideramos algo ordinario. Este documental nos lleva a un viaje fantástico por diferentes ecosistemas de nuestro planeta para entender la importancia que juega el color y las ventajas evolutivas que representa la capacidad de distinguirlo. Si eres fanático de la naturaleza, este documental se convertirá en uno de tus favoritos.